El grupo Cariño viene con muchas canciones, Buena Onda, Los Jokers. ¿Quieren que les den un beso? ¿Quién quiere que les den un beso? ¿A quién le quieren dar un beso? ¿A quién? ¿A quién le quiere dar un beso? Al de la gorra, pero nada más al de la gorra y te vienes. Busca al de la gorra y dale un beso al de la gorra. Pero nada más al de la gorra. Nada más al de la gorra. ¿Dónde está el de la gorra? No, ya lo encontró sin gorra ya. ¿A quién? Orlando. Nada más a uno, ¿ok? Orlando. Acercamiento de las fans con el grupo. Nada más a Richie. Órale, nada más a Richie. Vamos con Richie. Nada más. Ahí está. Es todo. Bien, amigo, vamos a continuar aquí. En Órale Primo y con todo el público muy bonito que viene siempre a estar en la onda grupera. Esta es otra cumbia que se llama Acordándome de ti, los Jokers. Acordándome de ti, extrañando tus palabras, me di cuenta que perdí a alguien que yo tanto amaba. Todo esto lamentaré porque yo tuve la culpa. Con tu amor antes jugué y al final lo que resulta es que estoy enamorado de ti. Y tú estás muy lejos, que mi alma triste llora por ti, gritando te quiero. La maña del amor llegó a mí, son muchos recuerdos. Qué triste y lamentable es el sí, porque estás muy lejos. Acordándome de ti, procurando ser discreto, aunque tarde comprendí que el amor se toma en serio. Todo esto lamentaré porque yo tuve la culpa. Con tu amor antes jugué y al final lo que resulta es que estoy enamorado de ti. Y tú estás muy lejos, que mi alma triste llora por ti, gritando te quiero. La magia del amor, que mi alma triste llora por ti, gritando te quiero. Gritando te quiero, la magia del amor llegó a mí, son muchos recuerdos. Pero triste y lamentable es el sí, porque estás muy lejos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.